¡Orale señores! ¡Ahí quedó algo de la sonora dinamita! Una de las tantas dinamitas que hay en lo que es todo el largode artístico A lo largo y ancho de toda la república mexicana hay como 50 dinamitas más o menos Eso 50 porque no sabemos en realidad cuántas haya, ¿no? ¿Cuántas haya? Así es de que, bueno, hoy dando la bienvenida para toda la gente que está con nosotros señores De verdad, ¡ay! miren nada más, Nachito, ¿saben cuánta gente ya están con nosotros hoy en esta gran ocasión? Saludos para toda la gente, Ismael en el manto Iztapalapa ya mandando saludos para toda la gente en cabina También le manda saludos a toda la gente que nos están acompañando Ya nos acompaña la hermosa Moño Rosa, Moño Rosa también hoy en esta gran ocasión Están sintonizando ya el pendiente aquí, Roxy o Jiménez, la gente desde Pueblita la Bella Gracias por estarnos acompañando, besitos por ahí, loco, Rabeli, ándale pues Para que la gente que nos acompaña también acá en el área del Metroplex La gente de Dallas 4 World, que por cierto ayer el estado de Texas tuvo más adelante Vamos a hablar de ese gran festín que tuvieron Señores, damas y caballeros, quiero dar la bienvenida para la gente que está con nosotros hoy en cabina Todos mis grandes amigos que siempre, siempre, siempre están al pendiente de la música tropical Y para mí es un gusto presentar a uno de los grandes amigos independientemente que tenemos una gran amistad Hoy para mí es un halago presentarlo y tenerlo aquí en cabina porque siempre, siempre es agradable Tener gente, gente que ya es de confianza también con nosotros Recuerde usted que está del otro lado de su aparato receptor Recuerda que estamos invitando sonidos, sonideros, grupos y todo lo que tiene que ver con el ambiente Con el ambiente de la música tropical Y que bueno, pues hoy en esta ocasión me complace presentar a un amigo Tanto personal como profesionalmente Él es nada más y nada menos desde la Cuchilla del Sabor Que es en la Cuchilla del Tesoro aquí en la Ciudad de México Mejor conocido como Nachito Sam Buenas tardes señor, ¿cómo está usted? Pues buenas tardes aquí, agradecido con la invitación primeramente Pues muchas gracias por estar aquí Dándonos la oportunidad de poder expresarnos y aquí exponer nuestras vivencias No se ponga nervioso, hoy no le vamos a hacer nada Hoy todo va a estar bien tranquilo, va a estar halago Vamos a tener buena música, tenemos buena musiquita Tenemos música de programación, algunos temas que también trae por ahí Nachito Sam Y que en esta gran ocasión vamos a tener una bonita charla Porque la verdad de esto se trata como es el atardecer latino Una plática amena, ¿no? Con los autores de grandes éxitos Con el autor de una... Háblese así, de una historia diferente Entre los equipos móviles en la Ciudad de México Todos tienen sus etapas, todos tienen sus historias ¿Cómo nace Nachito Sam? ¿De dónde nace Nachito Sam? Pues a un inicio, como la mayoría de los sonideros creo Primero uno es seguidor, ¿no? Ajá Aquí lo chistoso es que a mí no me gustaba mucho la música tropical Tropical, ¿verdad? Realmente a mí me gustaba la música moderna, la música electrónica El high energy para ser exactos, ¿no? Ajá Mi inquietud, la música electrónica Ajá Posteriormente pues se fue apagando un poco ese ritmo Ese... Ese movimiento Ese movimiento Digo, va de la mano con lo que es el mundo sonidero Pero sí tiene su parte de agua, ¿no? Sí, sí, sí Y finalmente pues ahí en la colonia pues hacían tardeadas Ajá Ahí yo en esa... en mi época de juventud Estaba yo en el grupo que representaba las tres caídas ahí en la colonia La Cuchilla del Tesoro Ajá Y para recaudar fondos pues hacían tardeadas Sí Llevaban a los sonidos de ahí del barrio Ok Uno de los grandes sonidos que hizo historia ahí en el... en la zona de Aragón Que es mi compadre Pepe, sonido Santa Marta Santa Marta Eh... en Simi, este sonido de ahí de Ciudad Lago Ajá Y llevaban sonidos invitados, ¿no? Llevaban sonidos de otros lados para... pues ahora sí para hacer carteles este interesantes Eh... de ahí pues estábamos nosotros ahí ayudándoles en la puerta, este... poniendo las... las vallas para que no se brincara la gente Ajá Ahí me nació... Y la parte del staff pero de... de ese entonces con... Sí, me nació ahí este... la inquietud de... de la música Ajá Y pues ya después me... me volví parte del staff de mi compadre Pepe Y ahí anduvimos un rato pues aprendiendo, ¿no? Cargando bocinas, bafles, alambres, cables, todo ahí... ahí fueron los inicios Los inicios de... de Nachito Sound Pero... comienzas... eh... comienzas con la idea de hacer un sonido disco Eh... sí, pues era la idea... a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Pero pues prácticamente me... me ganó más la música tropical, la música frantillana Ahí es donde encuentras el... el verdadero... Ahí fue donde ya... El verdadero Nachito Sound Sí, y ahí realmente... me di cuenta que... pues ahora sí que lo mío era la música tropical Pero no naces como Nachito Sound, ¿no? No, no, de hecho este... mi principal o mi primer nombre este... fue... sonido éxtasis Sonido éxtasis de la cuchilla del tesoro Eh... pero pues desgraciadamente... pues ahí como... Surgieron como... Así como las dinamitas ¿Cómo las dinamitas surgieron otros éxtasis? Sí, sí, de hecho este... hay un... hay una persona ahí en el mismo barrio Ajá Que igual se puso sonido éxtasis Sí, sí, sí... Ahí mismo Ahí mismo en el barrio y... este... ya sabes... tomando logotipos de fanáticos... o sea... como que era una mezcla de todos, ¿no? Un poquito de todo Entonces... pues ya después este... con el tiempo decidimos cambiar un poquito el concepto y... pero los inicios fue como sonido éxtasis y sí, sí, sí ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando... el inicio fue aproximadamente en el año 2000 ¿En el año 2000? En el año 2000 cuando nace Sonido Éxtasis y de ahí... pues yo creo que hasta hace como unos tres años que ya empezamos con otro concepto que es el que trabajamos ahorita como Nachito Sound Como Nachito Sound Vámonos a un tema que estamos precisamente teniendo de fondo y ahorita nos hablas por qué ese cambio, ¿no? de Sonido Éxtasis a Nachito Sound Claro A partir de cuándo, ¿no? empieza esa nueva historia con Nachito Sound Claro que sí Señores, damas y caballeros, no se vuelvan de sus lugares, continuamos adelante en esta gran ocasión ¡Cuánta gente, señor! Gracias a toda la gente que se está reforzando con nosotros Gracias por ahí a Abigail López, gracias por estarnos acompañando toda la gente por allá La gente en Colombia, la gente en Riverside, gracias por ahí también, ya están sintonizando Edgar Palacios, saludos especiales, también toda la gente en Dallas, Texas Mándale saludos al sonido La Pastilla Hoy nos están acompañando también Miguel Alfaro, toda la gente allá en Tláhuac, Distrito Federal A mis grandes amigos que nos están acompañando Antonio Roldán y su sonido Rumbanei en Valle de Chalco, gracias por estarnos acompañando Antes de irnos a este corte musical, mi querido Nachito Sound, los primeros saludos al aire, vengan A ver, queremos mandar un saludo directamente hasta la Cuchilla de Tesoro, ya nos están sintonizando Ahí toda la banda de la Colonia Cuchilla de Tesoro, los uvas Queremos mandar saludos también para la familia Tamayo, que ya están sintonizándonos Toda la gente del Peñón de los Baños La gente del Peñón de los Baños, para los uvas del Carmen Para los 15 de Cuernavaca, que ya están en sintonía con nosotros Vámonos, ya lo conoce, ya lo ha escuchado, lo ha trabajado en su sistema de audio Me gustaría que lo presentara señor, usted ya sabe que tema estamos hablando Nos vamos con este número sabroso, un éxito Que decían que una comida en la época de la salsa Venga Nachito Sound, échale a su manera Ok, vamos a ponerse el siguiente tema Para que todos ustedes disfruten en esta tarde En esta tarde bonita Vámonos con esto que nos dice Estás enamorada de un amigo mío Una cumbia En la época de la salsa Pasarropeo.com Pasarropeo.com